Muy buenas a todos, sobre todo a ti que nos estás viendo en un nuevo vídeo con un cafecito ardiendo para un día tormentoso como hoy y vamos a hablar de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX que sale hoy oficialmente, día 6 de marzo, yo lo tengo desde ayer tuvimos directillo anoche y hoy he estado grabando un par de capítulos, de hecho se está subiendo ahora el día de hoy, el segundo capítulo y quiero ponerme a grabar el siguiente porque estoy un poco enganchado al juego, cosa que consiguió el original y cosa que consiguió la secuela, no son juegos, voy a ir directamente al grano, no son juegos pepinazo, son juegos que están bien la gente que esté en dudas con este juego, yo esperaría a que salgan, bueno los análisis y esas cosas ya habrán salido ya ayer creo que ya hubo alguna y bueno, opiniones de la gente en general, yo voy a dar una opinión, voy a intentar fuera de fan de Pokémon que me cuesta hacerlo porque a mí me gusta mucho Pokémon y más sobre todo la saga Mundo Misterioso yo creo que el mejor spin-off que tiene Pokémon es Mundo Misterioso, es la secuela, el equipo de exploradores del cielo pero este también está muy bien, lo supera y sigue siendo muy bueno me está gustando, hay puntos a favor y puntos en contra en este juego y son cosas que bueno, hay algunas que ya me las esperaba y otras bueno, pues que no llevaré, no sé si llevaré cerca de las 10 horas, llevaré jugando ya al videojuego acabé el directo anoche pero luego seguí jugando, me acosté tardísimo y esta mañana me he vuelto a levantar prontísimo para seguir jugando y nada, vamos a ver, puntos positivos del juego el estilo artístico que han elegido para este juego me parece bien sigo viendo que es un juego raro, no sé si os pasa a vosotros yo sigo viendo que este juego es un poco, lo veo raro o sea, bien, lo veo bonito, lo veo muy colorido como estamos viendo, la carátula es preciosa, ya lo comenté allá también la carátula me parece muy bonita pero el estilo artístico, no sé, esos escenarios estáticos que no se mueven más allá de un riachuelo o de una antorcha y se mueven únicamente los Pokémon con sus animaciones simples y luego otro demás es estático, es como un dibujo que es como un dibujo de un niño de 8, 7, 8 años que dibuja muy bien pero es eso y está hecho como con acuarela un estilo artístico muy raro, no? pero me parece muy bonito es que tenía que ser bonito porque es que el juego original ya es bonito de por sí los paisajes que tiene, las ambientaciones que hay bueno, las diferentes mazmorras, bueno, hay mucho detalle está muy bien, lo han sabido calcar aquí por lo tanto me parece el acertado más cosas positivas del juego bueno, la música no sé si meterla en bien o mal porque es la misma música entiendo que está, bueno no voy a decir que la han vuelto a volver a hacer desde cero no lo sé, me parecen los mismos temas pero bueno, supongo que lo habrán adaptado pero no veo ningún tema como muy orquestal un tema muy... tampoco es atirar cohetes pero bueno, la música del mundo misterioso es muy bonita instrumentos de aire muy buenos o sea, muy bien tocados y unas melodías fascinantes más cosillas ha comentado el juego son muchas, pasa que me quiero reservar algunas cosas porque tengo pensado hacer un análisis no una review, no unas primeras impresiones un análisis del videojuego cuando me lo pase y... pero bueno voy viendo cosas en el juego lo que más se quejaba la gente, por ejemplo es que el control es un poco... bueno se siente torpe, se siente dificultoso a la hora de ir estamos acostumbrados a las tres dimensiones o las dos dimensiones aquí bueno, aquí puedes ir pues... en ocho direcciones creo o seis direcciones no sé cuántas direcciones son y es un poco raro y se siente raro se siente como que es verdad que estás jugando un juego de Game Boy Advance los juegos de 3DS, de mundo misterioso funcionan exactamente igual desconozco porque el último juego de mundo misterioso en 3DS yo no lo he jugado pero aquí han añadido muchas cosas entre ellas para intentar solventar esto tú le das al botón L y el muñeco se mueve automáticamente no sé muy bien si al objeto más cercano o a la escalera siguiente para subir otro piso o bajar otro piso esto no lo sé pero bueno el caso es que al final vas solo y ya está a mí me entra mucha cosa que lento vas corre un poco no corre si quieres que corra tienes que quitar el automático y darle a la B y tú por los pasillos y andándote pasa que te vas chocando así con los sitios vas como pa 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 es esa torpeza pero bueno al final te terminas acostumbrando y puedes llegar a controlarlo más o menos bien y eso pues es... nada porque enseguida ya te topas con un objeto o algún enemigo o algún jefe o algún rollo entonces bueno por esa parte queda para mí queda solucionada el tema del control que es lo que más me sonaba más me chirriaba el punto más negativo que le veo al juego es que se siente muy pronto repetitivo ¿en qué sentido? en el que yo por ejemplo lo estoy notando ahora porque ahora como voy a hacer serie del juego hay momentos en los que no puedo seguir avanzando en la historia porque tengo que esperar para grabarlo entonces ¿qué hago? me hago las misiones secundarias recolecto objetos y estas cosas ¿no? recluto más más Pokémon para mi aren entonces aquí hay una parte en la que tú repites la mazmorra evidentemente cogiendo misiones no vas a ir para nada porque es una partida de tiempo coges misiones vuelves a ir yo que sé a la mina onda trueno me invento y tú haces pues cuatro, cinco, seis misiones allí vuelves te dan las recompensas las recompensas son más o menos parecidas hay algunas que aumenta un poquito bueno pues igual de darte una manzanita te damos una manzanota cosas así te van dando te van obsequiando con cosas más o menos bien bueno está bien pero hay un momento en el que dices ostras es que solo puedo ir a la misma zona todo el rato es que tengo que seguir avanzando en la historia para poder conseguir esto bueno esto es un problema que me viene a mí porque yo estoy haciendo esto pero es verdad que el juego se siente muy repetitivo en ese sentido y tengo miedo y esto lo voy a averiguar en cuanto avance más en la historia si esto se va a seguir así se va a mantener aunque las mazmorras sean diferentes si esta repetición este agobio en la repetición de la jugabilidad se repite todo el rato ostras es un punto muy negativo entonces voy a esperar todavía para comentar eso espero que no más cosas el sistema de reclutamiento está muy bien está muy bien este juego te orienta en absolutamente todo está todo mucho más fácil que el original antes de empezar la misión o sea antes de salir del pueblo tú ya puedes organizarte a ver si quieres coger más dinero del banco quieres dejar todo el dinero del banco que tienes yo pensaba es una tontería ir con todo el dinero a la mazmorra porque si me matan pierdo la pasta pero claro y yo es lo que suelo hacer lo que he hecho yo siempre en los mundos misteriosos pero aquí hay un problema y es que mientras tú estás en una mazmorra puede surgir que de repente aparece no sé me invento un Pikachu y no tienes el hábitat para reclutar a ese Pikachu necesitamos tener los hábitats para reclutar a ciertos Pokémon no sé fábrica de Alcatel para Pikachu no tengo fábrica de Alcatel ¿qué hago? bueno el objeto o sea el objeto Wigglytuff Esfera no sé cómo se llama que es un objeto nuevo hay varios varios objetos nuevos en el en el juego que te facilita mucho todo esto y es que tú puedes comprar la fábrica de Alcatel de Alcatel no de Duracell no sé lo que he dicho para Pikachu en el momento en el que tú estás en la mazmorra y dices ostras si no tengo pasta ¿cómo lo hago? que es lo que me ha pasado en el último capítulo si no tengo dinero tengo que dejar escapar ese Pokémon aunque bueno en definitiva me parece que el juego tiene unas mecánicas que vienen bien en este juego en 2020 porque si no sería mucho más tosco sería mucho más eso sí que sería volver a a sistemas como Ken Boy Advance y eso pues tampoco queremos eso y recomiendo el juego aquí es donde ya me entran un poco las dudas porque la saga Pokémon no es para todo el mundo como ningún juego es para todo el mundo pero es que dentro de Pokémon hay gente que le gusta mucho Pokémon pero que la saga Mundo Misterioso no le gusta absolutamente nada porque cambia todo y lo mismo pasa al revés hay gente que Pokémon ni fun ni fab sí me gusta los juegos me parece divertido está guay me ha quemado pero no le gusta mucho y encuentra en el Mundo Misterioso ese videojuego que dices ostras me encariño más con los Pokémon es otra aventura además no he hablado nada de la historia porque la historia la voy a dejar para el análisis final pero es una maravilla es una maravilla y te da un golpe al corazón muy fuerte entonces bueno me gusta lo que veo me gusta lo que estoy jugando me estoy divirtiendo jugando a esto cosa que hago Nintendo lo va cuidando mucho pero bueno este juego no es de Nintendo por así decirlo pero bueno estoy bastante bastante contento con el juego así que sin más unas primeras impresiones positivas por lo menos a día de hoy y nada lo recomiendo pues eso si estáis dubitativos para como reflexión final si estáis dubitativos para comprar el juego o no comprarlo si no os habéis decidido ya seguramente no sea el juego que esperéis esperad un poco a que baje un poco de precio si no dentro de un mes o menos de un mes lo tenéis en Wallapop por 35-40 euros lo tenéis facilísimo dentro de un mes podéis esperar a pillarlo allí y si no pues nada es que se me están ocurriendo muchas cosas para decir ahora pero no quiero decirlo todo pero bueno tiene el sistema online que no lo he comentado todavía si yo me muero en una mazmorra antes perdías todo los objetos el dinero si había reclutado a alguien también se va todo fuera podemos rescatar amigos esto es una bendición esto ahora bueno si estás en el piso 7 pues no pasa nada pero si estás en el piso 77 pues ostras se agradece un poco de ayuda y seguir continuando tráeme manzanitas que necesito por favor muchas cosas pero bueno me gusta lo que han hecho con el juego espero que esto sea simplemente una excusa para traer el exploradores del cielo o que nada dices traer un juego nuevo de Pokémon Mundo Misterioso a Switch y yo creo que este juego bueno un poco que recepción tiene y a ver la gente si aunque sea Pokémon a lo mejor la gente pues no lo compra yo espero que sí espero que el juego bueno pues es muy diferente no va a vender igual que un Pokémon Espada o un Pokémon Escudo pero bueno espero que va a vender bien y creo que eso Nintendo lo va a poder dar luz verde a bueno pues a desarrollos de de otras bueno de otro mundo misterioso lo dicho gente no me quiero extender más me gusta mucho voy a publicar en nada el vídeo en el siguiente capítulo y me pongo a grabar el siguiente así que esto es un no parar nos vemos gente chao la balls **** **** **** **** **** **** ****